Rosa María, Rosa María, si tú me quisieras que feliz sea Rosa María, Rosa María, si tú me quisieras que feliz sea Rosa María Rosa María, Rosa María, si tú me quisieras que feliz sea Rosa María, Rosa María, si tú me quisieras que feliz sea Rosa María, Rosa María, si tú me quisieras que feliz sea Rosa María, Rosa María, si tú me quisieras que feliz sea Rosa María Rosa María, Rosa María, si tú me quisieras que feliz sea Rosa María, Rosa María, Rosa María, si tú me quisieras que feliz sea Gracias por ver el video.